hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki como cada jueves hoy estamos aquí para presentaros uno de los juegos del unboxing de febrero de truquilis y es que en esta ocasión os traemos la reseña y el cómo se juega de gorinto un juego abstracto de colocación de fichas donde deberemos realizar las jugadas más efectivas con tal de conseguir el mayor beneficio y así cumplir los objetivos un juego del autor richard janger y editado en españa por maldito games realmente se trata de un juego muy visual que se explica rápidamente y que además de un modo solitario también nos trae varios modos alternativos de juego para uno hasta cuatro jugadores con unas partidas rápidas de unos 30 minutos y a partir de 14 años antes de empezar la explicación comentaros que nos limitaremos a explicaros sólo el modo básico y que veremos el resto de modos y recordad que gracias a esta colaboración vosotros los suscriptores podéis beneficiar de un 10% de descuento si queréis adquirir este gorinto pero ojo esta promoción tiene una duración limitada también de 10 días por lo tanto si estáis pensando en haceros con él no dudéis en utilizar el código descuento que os dejaremos en la descripción y si os gustan nuestros vídeos y las promociones que estaremos para vosotros no olvidéis de suscribiros a nuestro canal y dicho esto vamos a ver cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a ver la preparación de este gorinto primeramente colocaremos los dos tableros el central y el de puntuación y posteriormente colocaremos el marcador de estación mezclaremos y colocaremos las fichas en el tablero central siempre conforme al diagrama de cima poniendo dos fichas en la parte exterior tres fichas en la parte central y cuatro fichas justo en el centro colocaremos las fichas de sendero que igual que antes lo haremos de una en una para mantener su aleatoriedad mezclaremos el mazo de cartas de objetivo tal que así y colocaremos dos en el tablero de puntuación en esta zona de aquí deberemos mirar también si entran en conflicto es decir si aquí en la esquina inferior derecha la letra sale repetida de ser así deberemos cambiar una de ellas o cambiar directamente las dos haremos exactamente lo mismo con las cartas de elementos las mezclaremos y pondremos dos en el tablero de puntuación estas puntuarán precisamente a final de partida a diferencia de los objetivos que puntuarán al finalizar cada ronda cada jugador elegirá un color y cogerá un tablero donde colocarán sus propias fichas lo dejarán en su espacio y posteriormente colocarán el marcador en el tablero de puntuación y por último elegiremos el jugador inicial al azar y entregaremos la moneda como indicador en cuanto al desarrollo de la partida deciros que la partida se divide en cuatro rondas denominadas estaciones al finalizar cada estación puntuaremos en base a las cartas de objetivo y al finalizar la partida también puntuaremos dos de sabiduría por cada ficha de elementos que tengamos en nuestro tablero al empezar el turno el jugador inicial deberá elegir una de las fichas del sendero y colocarla en cualquier espacio de la fila o de la columna que pertoque a partir de ahí en función de su conocimiento y del patrón del elemento de la ficha movida podremos obtener fichas que colocaremos en nuestro tablero pero ¿qué es exactamente el conocimiento? pues básicamente se trata del número de fichas que podremos coger en nuestro turno entonces en función del color y del número de fichas que tengamos en nuestro tablero podremos coger un número determinado de fichas nuestro conocimiento siempre será el número de fichas que tengamos de ese elemento en nuestro tablero más uno pongamos un ejemplo imaginamos que yo soy el jugador rojo y que previamente yo he conseguido una ficha del fuego esta de color naranja y que la tendría aquí en mi tablero ok en el caso de que yo moviera una ficha naranja del sendero pongamos por caso esta misma la cual podría poner en cualquier sitio de la fila pues la pongo aquí mismo ok luego hablaremos de los patrones que en el caso del patrón del naranja sería poder coger fichas de esta columna ¿cuántas fichas podré coger? pues bien lo que hemos dicho antes el número de fichas vendrá determinado por las fichas que yo tenga hemos dicho que partíamos de la base que podríamos coger una más el número de fichas que tengamos que en este caso yo ya tengo uno por lo tanto sería una más una sería un total de dos por lo tanto yo podría coger dos fichas de esta columna las que yo quiera excepto la que acabo de colocar en lo que respecta al patrón deberemos fijarnos en el color de la ficha movida para ver qué fichas podemos optar a coger por ejemplo en el caso de la lila bueno este es un mal ejemplo porque está aquí en la esquina pero pongamos que tuviéramos esta lila y que la pudiéramos colocar aquí en el caso de la lila podríamos coger las fichas que estén en diagonal aquí en las puntas por el contrario que sería este patrón de aquí vale por el contrario la parte contraria sería esta las blancas o grises las de vacío que podríamos coger las casillas adyacentes ortogonalmente luego tenemos las naranjas que ya las hemos visto antes que nos permitirían coger fichas de una columna y luego también tendríamos estas de aquí las azules que nos permitirían coger fichas de una fila y por último tendríamos las de tierra las marrones estas de aquí que nos permitirían coger las fichas que hubiera justo debajo por lo tanto el obtener fichas nos servirá para poder aumentar nuestro conocimiento para próximas jugadas y mirar de cumplir los objetivos y almacenar elementos clave al final del turno de todos los jugadores se contarán las fichas restantes del sendero si hubiera menos fichas que jugadores la estación terminaría en este momento y puntuaríamos los objetivos moviendo cada marcador de sabiduría en el tablero de puntuación posteriormente avanzaremos el marcador de estación a la siguiente casilla devolveríamos las fichas restantes a la bolsa y cogeríamos 10 fichas más para el sendero pasaremos la moneda de jugador inicial al jugador que tenga menos puntuación en caso de empate sería el siguiente jugador empatado en sentido horario consideraciones importantes a tener en cuenta cuando juguemos a gorinto la primera nunca podremos conseguir la ficha que acabamos de colocar lo que hemos dicho antes yo podré coger las que me indique el patrón pero nunca podré coger la que acabo de colocar segundo excepto usando tierra nunca podremos obtener las fichas que quedan por debajo de una misma pila al usar tierra podremos coger las que queramos pero deberemos respetar el orden de colocación establecido por ejemplo si yo utilizo esta de tierra y la pongo aquí yo podría coger esta gris la de vacío que hay en medio pero el orden sería este es decir yo no podría cambiar y poner el lila por encima del naranja sino que tendría que respetar dicho orden debes coger tantas fichas como indique tu patrón aunque vaya en contra de tus intereses y es que aunque parezca mentira habrá momentos en los que no nos interese coger tantas fichas ya que iría en contra de nuestros objetivos el máximo de fichas que podremos coger siempre será cuatro es por ello que si tu conocimiento es superior al número de fichas disponibles en la mesa deberemos limitarnos a coger las que podamos y cuando llegaremos al final de partida se irán jugando las rondas hasta llegar al fin de la cuarta estación en ese momento puntuaríamos nuevamente las cartas de objetivo más dos de sabiduría por cada elemento clave que tengamos en nuestro tablero el jugador con más sabiduría sería el ganador de la partida y en caso de empate el que tenga menos fichas explicado cómo se juega y sus consideraciones pasamos a daros nuestra opinión de este gorinto ciertamente era un juego que yo no tenía muy controlado pero que sí había recibido buenas referencias no obstante a veces las expectativas juegan malas pasadas pero precisamente no ha sido el caso y me ha sorprendido gratamente por varios motivos uno sencillo pero con buenas dosis de estrategia y es que deberemos estrujarnos el coco para conseguir las tiradas más efectivas y poder coger los elementos más interesantes dos la calidad y el número de componentes tres su rejugabilidad y es que los objetivos harán que cada partida sea totalmente distinta cuatro múltiples variantes aumentando así aún más su rejugabilidad si nos aburre un poquito el paisaje de montaña a base que nos trae este gorinto tenemos cuatro alternativas más disponibles además también nos incluyen varios ajustes que mejoran la experiencia del juego también podremos jugar a un modo semi cooperativo por parejas y por si todo esto no fuera poco el maestro David Turksi ha sido el encargado de diseñar este interesante modo solitario cinco el arte aunque la temática sea lo de menos en este caso tanto el diseño como la estética realmente me parecen muy atractivas y es que como ya he dicho en otros vídeos todo lo que sea temática o estilo asiático a mí ya me tiene ganado y seis las expansiones que aunque nosotros no las tenemos por un módico precio podréis incluir un quinto jugador y unas fichas que servirán como comodín aunque hay pocos peros también es importante mencionar aquello que no nos ha gustado tanto las pilas de elementos se quedan un poco atascadas ¿qué quiere decir eso? que cuando queramos coger un elemento deberemos coger toda la pila entera retirar con cuidado el elemento colocarlo y volver a dejar nuevamente la pila en su sitio cosa que resulta un poco engorrosa quizás con el tiempo y el uso se den un poquito más de sí y no nos encontramos con la misma situación pero realmente es algo que desconocemos preparación del setup y es que aunque el juego se explica rápidamente la preparación de los elementos en mesa es un poco más laboriosa sobre todo lo que respecta a la colocación de las fichas o del paisaje de montaña tableros oscuros realmente hubiera sido muy positivo poder resaltar ciertas líneas y números y números de los diferentes tableros para que se vean un poquito más ya que cuestan un poquito de apreciar y por último el orden de turno está muy bien que el jugador inicial a cada ronda sea el jugador con menos puntos pero precisamente por este hecho puede beneficiar al jugador con más puntos si va justo después de este por suerte ya nos han incluido una variante que corrige este punto de forma que el orden de turno viene determinado del jugador que tiene menos puntos hasta el jugador que tiene más puntos resulta un poquito más engorroso pero realmente corrige este punto por lo tanto nosotros os recomendamos que utilicéis esta variante desde la primera partida y por último la conclusión si os gustan los juegos tipo azul o sagrada muy posiblemente este gorinto encaje perfectamente en vuestra ludoteca muchos puntos positivos donde destaca por su gran rejugabilidad precisamente por eso y por su duración hará que jueguéis muchas partidas y que lo amorticéis rápidamente y en lo que respecta a los puntos negativos no dejan de ser detalles que tampoco empañan la experiencia del juego por mi parte solo os puedo decir que se trata de un buen juego muy recomendable y que me ha sorprendido gratamente y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa el cupón de 10% descuento en la web de Truquilis tenéis el cupón en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis como os decimos siempre si os ha gustado danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activad la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!